El pasado miércoles 17 de mayo, Alicia Keys sorprendió a sus fanáticos en el Auditorio Nacional durante su concierto, pues tuvo como invitada de lujo a Ángela Aguilar, con quien conquistó el escenario al ritmo del mariachi. El encuentro entre dos generaciones y géneros musicales desató la euforia del público que estuvo presente en el recinto, ya que cautivaron a todos al unir sus majestuosas voces. Los temas que las famosas interpretaron fueron Looking for Paradise y Que Agonía, dos de las canciones favoritas de los fanáticos de cada cantante. Recordemos que esta es la segunda vez que ambas artistas se presentan juntas en el escenario. La primera fue durante un show que Alicia ofreció en Monterrey el pasado 14 de mayo. Y vaya que la cantante estadounidense se ha lucido con sus invitados en esta gira de conciertos, pues en los diferentes lugares donde se ha presentado hasta ahora, ha cantado con Karol G, Kazoo y Anati Yu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!